Esto se ha preparado como una retransmisión televisiva para todo el mundo, en tres dimensiones, además en audio 5.1. En estos mamedos en los cines están la gente sentándose, las palomitas, la Coca-Cola. Me emociona ver todo esto lleno. Yo creo que 6.000, 7.000 personas estamos aquí, que desde Aragón podemos hacerlo, tíos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es un concierto de despedida, sino de homenaje al fan y que ellos son los que soportan nuestra carrera. Y qué mejor forma de hacerlo que con la oferta de Juancho de montar este pifostio. Y simplemente es eso, pero no es nuestro último concierto, no nos hemos disuelto y ponerlo bien claro en los periódicos. El micro y yo, historia de un amor loco, lloran romántico, me llamaban... Y con mi nombre era sinónimo de óptimo, lo último que supe fue que preguntaste qué será lo próximo. Lo próximo es esto ya, sabes cómo empieza pero no cómo termina mi vida en el rap. Y yo supongo que esperaban al auténtico, nada como vivir bajo el encanto de mi campo semántico. Enérgico ejemplo del verso eléctrico, la mierda que recito te ayuda más que el médico. Chico, el amor no es un fantasma como el éxito, amor y rap es todo lo que necesito. Van a machacar, decían, van a arrasar. Buenas noches familia, esta noche estamos todos aquí en Faragoza con la gran técnica de Keisio en el micro. Buenas noches. La puta voz de maestros of high, go. Quiero go. Los putos ritmazos de R de rumba, tío. Yeah, la maestría del lírico en el micro. Sí, la peña dice rap, 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 rap. La peña dice rap, rap. La peña dice rap, rap, que es solo, rap, rap. La peña dice rap, 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 aquí solo, solo.